¿Qué pasa con la municipalidad? ¿También hay parte del sector de educación? Le corresponde educación porque este terreno es de provincia. Entonces yo le decía a él, si es de provincia, bueno, límpienlo, ciérrenlo y manténganlo porque la verdad que es un mugrerío. Ustedes ven acá, no se puede pasar, no se ve la vereda.